Sería un gran combo Ya, 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 ya Vamos a ver, vamos a ver cómo va Han puesto la caída tipo Warzone, ¿no? Han puesto un sitio nuevo, ¿no? ¿Vamos a base radar y la vemos o qué? Si, vamos a un sitio nuevo, ¿no? Base radar He tenido un sitio nuevo Ahora la caída es como mejor Para mí va mejor ahora, ¿eh? Por aquí cerca no nos ha caído Ah, mira, aquí está la Kiro en el suelo Sí, no, no, no está un poco Muy allá, Ronak, la verdad Muy allá Tiene que haber gente Hay un helicóptero por ahí cerca Somos nosotros, ¿no? Vale Sí, como que, tío Como que, Ronak Dios que, tío Ahora veo yo al otro que esté muy mal, tío El Warzone, ¿eh? A mí me mola, de hecho Voy a ver si por aquí viene alguien cerca Yo WhatsApp preferido no tengo que hablarlo mucho Es mucho hacker Y van en por... Sí, pero... Pero bueno A mí me mola, tío Para jugarlo con colegas y tal, sí Pero... ¿Esto qué es? Me he metido ahora... Es que ahora la gente coge IPs de esto del donador De la gente Y se la pone Las copias Y van a ir al otro y a ti no ¿Ah, sí? Por eso no tenía... Ah, mira, un IP aquí abajo, tío Lo que hacen es... Este es un hacker, ¿no? Tiene la IP del donador Para tirar Tiene como identificador Se lo ponen Que para, te van a tirar la cuenta Y al hacker, no Porque te ha pillado tu jugaste Mucha gente un poco perfecta Vale, tengo aquí la KN Hay gente aquí Vale, voy para allá Tío, es de hippies, tío Hay estas mierdas de modificación Que han metido ahora, tío Una paranoia ahora Para prendérsela todas ¿Esto qué carajo es? Modificador y estabilador Y estabilizador Y esto es Modificador de fuego denso Vale, precisión ¿Ok? Ahora ya ¿Están muertos o están vivos? Bueno, está ahí Voy para allá Esto está limpio Está limpio, sí o sí Vamos para acá Vamos a Vamos a la zona Han puesto el Battle Royale mini Y está de puta madre El mini que es ¿Cuántos son? ¿Cien personas? Joder, loco Chupa No, tío En vez de caer bien, tío Me cago en su puta ¡Ey, teji, loco! ¿Cómo estás, loco? Para que os abro aquí Tío, ¿cómo va la partida, Valtor, tío? No, 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 no jodas bueno, no tenía ni idea de eso, Ronak, tío por lo tanto, el salseo es mayor, ¿no? supuestamente, ¿no? bueno, me saco un V-TOL de Super League bueno, yo lo estoy jugando en emulador, pero sí, se juega en teléfono, tío han metido una actualización ahora muy gorda la verdad que el juego para mí me ha pegado un gran salto, tío, vale, puta madre, tío pues sí, mejor Ronak, tío que si no te aburras como una ostra, lor, por la gente la gente campeando a hierro, tío ¿qué hago, tío? ¿dónde voy? ¿con un emulador, tío? ¿Blue Stack o Gamble Loot? Gamble Loot mejor a mí, sin embargo, me va mejor, tío, el... el Blue Stack, tío va a sacar en la última actualización no sé qué carajo lo han hecho va como el culo, tío, pero a mí me va mejor el Blue Stack me va mucho más fluido que este, tío pues yo por ahora al revés por lo que he tenido un poco mejor siento poco una barbaridad no puedo, no es tan... no hay ya... no hay ya... a ver, adrenalina, tío tiene el Battle Royale cuidado la fucking adrenalina, tío y ahora que hayan puesto armas aquí, tío, en plan o sea, armas más radiantes, tío, eh sí, tío, hay programas emuladores, tío hay gente que juega, por ejemplo, en el... que juegan, por ejemplo... al Brolystar y esas cosas, tío en... voy, 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 Ana, espera, espera, espera me muero sí, sí, el cambio de las armas está guapo, eh pero es muy paranoico ahora, tío el rollo ese es raro, tío uff, aquí, venga, vamos a caer aquí vamos a hierro la nave está controlada, ¿qué cojones? refío bueno, a los dos segundos se ha encontrado la partida a los dos segundos una escuela completa vaya bukake, compadre, estamos haciendo aquí vaya bukake, estamos haciendo aquí muy, muy, muy interesante lo que acabo de coger todo todo muy rico todo muy rico no, el man making es supuestamente contra gente el man making supuestamente es contra gente contra gente que tenga también emulador aquí andamos todo el mundo ¿qué tal sumin? ya he visto, ya he visto tu foto ya sé que es un hombre un machote solo he matado a algunos estos cabrones no me dejan ver hoy a nadie no, me quitáis a todos por ahí hay gente voy a ver si ayudo algo que no estoy haciendo una mierda en esta partida no me dejan hacer nada los cabrones ¿qué? hay gente, tío no, el molotov está rotísimo sí, sí, el molotov ahora mismo de hecho lo han llamado Call of Duty en molotov ¿sabes? hay memes por ahí a muerte ¿sabes? no veo nadie, tío ¿de cuál, de cuál, de aquí? ¿del Call of Duty Mobile? no he hecho nada, tío tío, vaya retroceso tiene, tío a lootear eso vale, sí hay otro franco pero no sé si es nuestro o de quién es sí, tío como de toque un equipito guapo un equipo guapo vale, tío invítame, invítame cojones tenía ni fucking idea, tío ¿cuánto quedan? quedan 20 quedan 20 tenemos que ganar esto como sea, gente tenemos que ganar esto como sea, bro hay una cajita voy a cogerla a ver qué hay porque las nuevas cajas estas raras no las entiendo no sé qué cojones ¿esto qué es? ah, vale la personalizada vale, vale, vale perfecto las que me puedo preparar aquí está la que nos podemos preparar perfecto ¿vale? una artista legendaria perfecto ok, bro no, sois gilipollas no soy gilipollas porque realmente lo que quería era vale, aquí sí vámonos para arriba vamos a ir un poco a la periferia aquí hay otra, tío otra caja aquí hay otras cajas un toque mira, está allí Oscar, loco no estoy solo, tío ahí me hay gente cuidado en la montaña en la montaña, gente hay gente en la montaña, tío estamos aquí en medio, eh hay que hacer algo, tío tenemos que meternos en la montaña vamos solipandy estamos solos ¿quién es el 4? voy a poner Oscar, tío tenemos gente atrás, tío no me joda, loco una polla, crack te vas a quedar tú ahí una polla, máquina te vas a quedar tú tan pancho después de haber matado a mi equipo no te lo hagan ni tú, maquinote ¿dónde estás, Ana? no te veo voy para allá vale, están reviviendo a Ana perfecto voy a coger a Oscar vale, tío vale, ya me he dado cuenta que hay adrenalina que no tenía y este cabrón tenía dos adrenalina, tío ahora mismo te revivo un momento, bro un momento hay francos, cuidado hay gente ahí arriba hay gente ahí sí, hay gente ahí no, no podemos, tío no podemos ir para allá, ¿eh? tenemos que esperar tenemos que esperar ahí, tío hay gente allí hay gente donde donde he marcado, ¿eh? hay gente donde he marcado y aquí cerca ahí hay un hippie no, tío venga no sube, joder espera, papá, tío espera, espera, espera espera, tío, eh espera vale, tío voy a por ti voy a por ti, loco espera, tío espera, tío, papá es que ahora mismo es imposible, bro ahora mismo es imposible, tío ahora te revivo, tío hay que venir para acá, gente hay que venir para acá vale un momento, papá, tío no te puedo, no te puedo revivir ahora ¿qué cojones ha hecho, tío? ¿qué cojones ha hecho, bro? que se ha ido el puto ratón, tío era uno que está reventado, tío está reventado queda uno que está reventado, tío queda ese, tío, atrás vale, queda uno, eh queda uno, Ana grande be ¡Suscríbete al canal!